Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Se envió un gran saludo donde me estáis viendo y escuchando. Voy a hacer una serie de vídeos de cómo ganar dinero online rápidamente, fácilmente y sin inversión para vosotros, para todos vosotros que me estáis viendo y que queréis empezar el año 2020 o donde, o cualquier año o el final de este, para ganar dinero online. Bien, he subido otro, te voy a poner abajo la descripción para que tú los veas, pero hoy vamos a hablar de cómo puedes hacer 10 dólares diarios online una y otra vez, de una manera muy sencilla, sin inversión y sin tener conocimientos técnicos apenas de nada. Para hacer esto, vamos a seguir una serie de pasos y el primer paso va a ser encontrar una oferta. Una oferta que nosotros podamos promover, ya sea una oferta de afiliados o una oferta de CPA. Déjame explicarte cómo es esto. Pero antes, déjame presentarme. Yo soy Betty Romerito. Mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal encontrarás videos semanales del tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online e infoproductos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo podemos encontrar una oferta, que es el paso número uno, para tener un ingreso de 10 dólares diarios constantes todos los días sin ningún problema. Para efectos de este ejemplo, yo voy a utilizar la red MacBounty. Es una red de CPA, pero no te preocupes, tú puedes usar cualquier red de la que estés afiliado. ClickBank, MacBounty, Peerfly, bueno Peerfly no, que ya no existe. La red que tú quieras. Y con eso tú ya puedes empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es buscar una oferta que sea muy atractiva para la gente. En mi caso, yo lo que te sugiero con lo que puedes empezar es por lead, un CPA tipo por lead, no por ventas porque tienes que vender, sino por lead, que simplemente la gente se suscriba a donde sea que vaya a ir. Y vamos a escoger BISOB, ves hay un montón de opciones, pero BISOB, que son oportunidades de negocio, es muy buena para monetizar, son fáciles de monetizar. No es la única, hay más, por ejemplo, Held es muy buena, Held, que más puede ser bueno. Bueno, second medium, dependiendo la época del año, pero bueno, vamos a centrarnos en esta que es rápida y fácil, por lead, y le damos a search. Y me va a poner, a ver, parece que me ha sacado porque he tardado mucho tiempo, aquí lo tenemos, nuevamente, ahí está. Así sirve que lo vemos desde el principio, me voy al dashboard, search campaign, y aquí en search options, por lead, BISOB, search. Y me va a poner una lista de opciones que yo puedo promover. Yo no quiero bitcoins, no quiero ese tipo de ofertas. Quiero poner, las voy a poner por CPA rate, que son el pago, ves aquí son 600, pero estos son muy difíciles de convertir, yo quiero algo que sea más fácil, más rápido. Así que, ahí está, desde 1, 1.30, 1.50, 1.75, 2.25, 2.40, 2.40. Es decir, al decir por lead, es cada que yo envíe a una persona, a una de estas ofertas, y la persona se suscriba, o rellene un formulario, o haga una acción, yo voy a recibir esto. Fíjate que también tenemos algo que se llama EPC, que es earnings per click, pero tú no te des mal ni te asustes si ves que es 0.07. Mientras más bajo es este número, parece que se gana menos en la oferta, pero no. Porque hay mucha gente que envía tráfico tipo robots o tipo pubs, que es una cantidad de tráfico brutal, y la conversión es poca, entonces este número disminuye. Pero no te preocupes, porque si disminuye, no es cuestión de que sea una mala oferta, sino de que se le esté enviando mucho tráfico basura. Tú puedes mirar aquí las opciones que hay, por ejemplo, Home Business Matching, eso está muy bien, y nos pagan 2.25 por lead, y dice que podemos promoverla por contextual, por display, por búsquedas, por social, por native o por mobile ads. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a usar social, tiene que tener la F de social. Bueno, en este caso es Facebook, pero significan todos los medios sociales, ¿vale? Esta es una, Home Business Matching, la voy a abrir en una pestaña nueva. Y voy a poner Work at Home Moms, que esta me gusta bastante. Vamos a verlas ahora mismo. A ver, esta es la de Work at Home Moms, CPL, para Estados Unidos y Canadá, per lead. Fíjate, One Page Submit. Si la gente rellena este pequeño formulario y le das a Admit, yo me gano 2.40. Quiere decir que si yo voy a querer ganar 10 dólares diarios, tengo que enviar aquí 4. Solamente 4 personas que se den de alta. Eso ya dependerá de cuántos vamos a enviar. Pero bueno, es muy sencillo enviar aquí 4 personas. Vamos a ver la landing, aquí. Esta es la landing, son First Name, Last Name, E-mail y un número telefónico. Poniendo estos datos, yo ya me gano 2.40. Así de fácil, no es complicado. ¿Vale? Ahí está. Luego la otra oferta es esta, que es Home Business Matching, también es CPL. Pero aquí, fíjate lo que pone, cuarta página, más el usuario tiene que dar clic en Match Me. Y son 2.25. Me parece que es bastante más complicada. Vamos a ver la landing. Sí, es más complicada. A ver, aunque es una encuesta de tu edad, tu gender, tu sexo, tu país, qué tipo de, no sé qué, para entrar. Y luego el siguiente, y así hasta cuatro veces. Y cuando sean las cuatro veces y le dé clic en el Match, en el botón de Match, entonces yo me ganaré los 2.25. Al ser cuatro páginas, la gente se lo piensa más. Aquí es una sola página y rápida. Uno, dos, tres, cuatro campos y listo. Eso es todo. En este caso, hay más opciones. Vamos a ver, Mom Business Networks. Abrirla. Mom XX, también es de Mamis. Dozen on People Working from Home. Eso también está bien, la voy a abrir. Work from Home and Get Pay. Vamos a abrirla también. Todo lo que sea, trabajar desde casa. Y Mamis específicamente, porque la fuente de tráfico que vamos a usar está llena de ese tipo de gente. Entonces, por eso estoy utilizando ese tipo de opciones. ¿Vale? Voy a abrirlas. Esta ya la habíamos abierto. Esta la voy a descartar. Esta no. Home Business Match. Esta es la que voy a descartar porque son cuarta página. Yo no quiero que sea hasta la cuarta página. Quiero que sea la primer página a ser posible. Esta sí. Bien. Luego esta, que es Mom Business Networks IPL, convierte en la segunda página. Vamos a verla. Ahí está. La primera página es esta. Uno, dos, tres campos. Luego hay otra que me pedirán más datos. No sé qué datos me van a poner. Ahora mismo estoy navegando desde España. Si le doy clic a Default Landing Page, es probable que no me envíe a esta. Porque yo no estoy en el país de destino. Vamos a probarla. Así que si tú le das clic a Default Landing y no te envía ahí. ¿Ves? Me envía esta otra. Es porque yo no estoy en el país de destino y podría usar un VPN, pero entonces ya tengo que pagar. Entonces no. Simplemente lo veo aquí y lo que vea, se acabó. Ahí está. Esa es en la segunda página. Dos por lib. Vamos a abrir la otra. Que es cientos de personas que están trabajando desde casa. Todos los Unidos y Canadá. Dos cuarenta por lib. Una página. One Piece. Esta también podría ser. Contextual. Display Search. Social. Me permite social. Me permite todas estas. ¿Vale? Voy a ver la. El Optin. Mira, es bonita. Pero tiene muchísimos más datos. Un montonazo más. Uno, dos. Bueno, un campo. Nombre y apellidos. La dirección. Ciudad. El estado o provincia. El código postal. El país. El email. El teléfono de la casa. El mejor momento de contacto. Una razón. El deseo. El incómodo. Lo que queremos ganar al mes. Los intereses que tenemos. En fin. Más cosas. Quiz admit. Cuando la gente rellene todos estos campos. Entonces. Yo ya me gano los dos cuarenta. Son muchos campos más. No está mal. Pero son más campos. Podría probarla. Pero son más campos. Entonces. De momento la dejo. Y luego esta de. Camping Detail. GetPay. Trabaja desde casa. Y. Y te pagará. Blah. OnePage. Esta también está bien. También tiene social. Y voy a darle aquí. Y aquí es. También. Es muy parecida a la anterior. Si te fijas. Los campos son los mismos. Son un montón de campos. Y. No la voy a usar. Podría ser. Esa podría ser otra. Que yo usaría. Pero vamos a. Para ejemplo. Voy a descartar estas. Esta también la voy a descartar. Porque es en la segunda página. Y me voy a quedar con esta. Que es primera página. Son. Cuatro campos nada más. Cuatro preguntas. Y son. Dos cuarenta. Tienes que ver. Que tu estatus. Sea aprobado. Si no es aprobado. Quiere decir. Que no la puedes ejecutar. No puedes usarla. Vale. Y una vez que esté aprobado. Ya puedes empezar. A promocionar. Esta oferta. ¿Cómo? Pues le vas a dar clic. En. Build tracking link. Y te van a aparecer. Una serie de cosas. Antes de que te pongan. El tracking link. Por ejemplo. Que tipo de tráfico. Nosotros vamos a usar social. Una creatividad. Search. No. Contextual. No. Solo email. No. Texting. No. 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 SubIDs. Que son opcionales. Que es para que tú. Puedas ver exactamente. De dónde está. Tu. Tu comisión. De dónde sale. Eso es para. Para eso son los SubIDs. Para saber exactamente. De dónde viene tu comisión. De momento lo voy a dejar aquí. Porque vamos a ver más cosas. Antes de ponerse SubID. Vale. Me regreso. Aquí a nuestra presentación. Y hemos dicho que el paso número uno. Es encontrar una oferta de afiliados. O CPA. En la red que tú quieras. Las ofertas que trabajan muy bien. Con el tipo de tráfico. Que te voy a mostrar hoy. Son. Belleza. Y fitness. Hacer dinero. ST-A-H-M. Que es. At. Home. Moms. Que es. Trabajar desde casa. Y niños. Todo lo que tenga que ver con niños. También convierte muy bien. Para el tipo de tráfico. Que vamos a trabajar. Una vez que tenemos la oferta seleccionada. Que en nuestro caso. Es esta. Todavía no pongo el enlace. Porque quiero poner unos SubIDs aquí. Que te diré más adelante cómo se hacen. Vamos al paso número dos. Que es conseguir tráfico. ¿De dónde viene ese tráfico? A ese tráfico. Lo que te voy a mostrar. Es. Pinterest. Pinterest. Es el tipo de tráfico. Para mujeres. Más convertidor. Que pueda haber. Voy a entrar a HotSuite. Bueno. No es. Estadísticas. De tráfico. Interés. Y vamos a ver. Estadísticas. No. Quiero que veamos. Alguna oferta. Digo. Perdón. Algún dato. De. Como. Pero estas son las estadísticas. Si no. Vamos a poner otra cosa. Para que tú conozcas un poco la red social. Que nos va a estar enviando el tráfico. Si no. Usuarios. Pinterest. Ahí está. Usuarios. Pinterest. La red social discreta dice. Supera los 300 millones. Vamos a ver aquí. Simplemente para que tú veas. Qué red vamos a trabajar. Y en qué nos puede ayudar. Esa es la red. Fíjate que son 300 millones de usuarios mensuales. De esos 300 millones de usuarios mensuales. Tú solo necesitas 10. En tu oferta. Perdón. ¿Qué 10? 4. En esta oferta. 4 personas. Que lleguen aquí. Para que tú puedas. Ganar 10 dólares. Diarios. Bueno. Ahí está. Vamos a ver estadísticas. De las que tienen por ahí. Tiene muy poquitos datos. Pues vamos a buscar otra. Pinterest. O serlo acá. Lo pongo en inglés. Porque me dará más opciones. 23 estadísticas de Pinterest. Que le importan a los marketers. Vamos a ver. Había otro de números. A ver. Ahí estamos. Dice. 250 millones. En realidad ya son 300. Porque este es un poco viejo. Un poco anterior. Hasta septiembre del 2018. 77,4 millones. En América. Lo cual quiere decir que de habla inglesa son muchísimos. Y 5 millones. Y 5 millones más que el año pasado. Ahí está. Usuarios de Pinterest en Estados Unidos. ¿Ves? 83% son mujeres. De 25 a 54 años. Por eso yo te decía que las ofertas que mejor nos van a convertir son las de belleza, fitness, hacer dinero como madres que se quedan a trabajar en casa y niños. Porque según las estadísticas. El 83% son mujeres de entre 25 y 54 años. Ya no hay más que investigar aquí. Todas las ofertas que tengan que ver para esta edad, para este rango de edad y para mujeres. Van a funcionar muy bien en Pinterest. Hay 50% más de nuevos ingresos desde el 2018. Desde el 2016, 40% de los nuevos usuarios son hombres. Los hombres se están dando cuenta del potencial que tiene esta red. Y están entrando también a intentar rentabilizarla. Y para las predicciones dicen que habrá 30-70. Pero estos están en 2022. Aún queda. El 80% de los nuevos suscriptores son de fuera de Estados Unidos. Son de Brasil, India, Turquía y Rusia. Y América son de América del... El resto de América. El 34% son americanos. De 18 a 49. El 35% de los americanos de la edad de 18 a 49 usan Pinterest. Es muy alto. Ojo. Esto es súper importante. High income and educated use households are twice as likely to use Pinterest as low income unless educated use. Quiere decir que las personas que tienen casa, tienen educación universitaria, son dos veces más propicios a usar Pinterest que los de bajos ingresos y menos educación. Lo cual quiere decir, amigos, y esto es importante, que aquí hay gente que gana dinero y que gasta dinero. Esto nos conviene a nosotros como anunciante. Luego las estadísticas. 75% de los pins son menores de dos años porque Pinterest te deja ahí conservar tus pins todo el tiempo que quieras. Bueno, el 80% son para mobile. Cuando nosotros borramos ofertas son para mobile. Tenemos que optimizar todo para móviles. El 85% son para momentos en life moments. Mira, son los intereses. Bueno, lo que yo quería decirte es que Pinterest es uno de los mejores fuentes de tráfico para mujeres. Millenial, que ganan dinero, que tienen entre 25 y 49 años y usan Pinterest. Lo cual quiere decir que nos interesa mucho promover esta oferta en Pinterest. Y para eso voy a entrar a Pinterest porque es muy sencillo. Pinterest. Yo ya tengo una cuenta. Tú tienes que crearte una cuenta de empresa. No una cuenta personal. Una cuenta de empresa. O sea, mira, yo tengo 43.000 visitantes al mes ya y tiene que ser cuenta de empresa. No te olvides. Este dato es muy importante. Vamos a recapitular. Hemos dicho que tienes que encontrar una oferta, que puede ser cualquiera de este tipo. Que nuestra fuente de tráfico va a ser Pinterest. Y lo siguiente que vamos a hacer es cómo poner nuestros pins y nuestra landing page. Ya hemos hecho nuestra cuenta. Ya hemos hecho la cuenta en Pinterest. Ve empresa o business. No te preocupes que no te pide absolutamente nada. Lo puedes hacer. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear el pin. ¿Cómo trabaja Pinterest? Muy fácil. Mira, este es el buscador. Y nosotros estamos buscando a la gente que le interesa trabajar desde casa. Entonces vamos a poner aquí work at home. Mira, ahí lo tienes. Lo importante es que aquí nosotros, cuando hagamos nuestro pin y lo subamos, vamos a usar palabras clave. Al igual que en Google, nosotros necesitamos palabras clave. Estas palabras clave son estas que aparecen aquí. Es work at home. Y si yo le pongo espacio a, me va a poner a tile, a assembly jobs, a Australia, Amazon aesthetic, a, luego b, business ideas, business, blah, 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 blah. Y así me voy a ir para lo que yo necesite. Es work at home. Pero también puedo usar otras palabras como, le voy a quitar esto, le voy a dar enter. Y aquí me va a poner más cosas. Me pone office. En oficina, por ejemplo, work at home. ¿Ves los pines que hay? Nueve compañías. Nosotros tenemos que imitar estos pines. No te preocupes porque es muy sencillo. Muy, muy sencillo. ¿Ves? Vamos a buscar con otro tipo de palabra clave que también nos puede ser útil. Por ejemplo, Stay at home mom, mom, schedule, office, momquats, momjobs, jobs. Si yo le pongo mom, por ejemplo. Mira. Stay at home mom, daily, stay at home mom, depression. Todo para mamás. Aquí stay at home mom, jobs. Y todo esto nos puede servir a nosotros. ¿Ves? Quats, schedule, schedule. Todos estos son palabras clave. Todos estos son palabras clave que a nosotros nos van a servir para rankear nuestro pin en las primeras posiciones de Pinterest. Aunque estemos en la primera página, ya es suficiente. Además, aquí es work at home moms. Es hacer dinero también en casa. Vamos a poner otro buscador. Make money. Y aquí, no friends from home. Vamos a buscar from home, que es lo que yo quiero. Y aparecen más pines. ¿Ves qué tipo de pines? ¿Ves cómo cambia el pin? Para nosotros es muy sencillo hacer pines. Mira, por ejemplo, este. 30 homes que te puedes ganar dinero. Los modos. Los más rentables. Pasivos con ideas sin invertir. Eso está muy bien. Empresas que te pagan, según el tipo de files, hasta 300 al mes. Aplicaciones de teléfono. Aplicaciones de teléfono que te pagan tanto. 8 home jobs para introvertidos. Hacer dinero. En fin, hay un montón. 30 online jobs high in 2019. Home from jobs. Data. En fin, hay un montón. Mira, ya con videos es relativamente nuevo. Pero nuevo. Hay un montón. ¿Ves? Todos estos pines tienen la particularidad de que son cliqueables. ¿Qué quiere decir que son cliqueables? Que yo, si le doy clic a cualquiera de ellos. Vamos a suponer que le doy a este. Clic. Me aparece por aquí en grandote. Y me pone un enlace. Yo lo que voy a hacer es crear un pin para mi oferta de Max Pounty. Y me voy a poner el enlace de Max Pounty. Me voy a regresar aquí a Max Pounty. Aquí. Y si te recuerdas, habíamos dejado suelos los iBs. ¿Por qué lo había dejado solo? Porque aún no habíamos visto lo que íbamos a hacer. Bueno, como ya sabemos, lo vamos a poner de Pinterest. Yo aquí le voy a poner Pinterest make money at home. Make money. Y aquí at home. Y de esta manera, cuando yo le doy a Apply SubIDs, aquí me pone todo el track completo. Y yo sabré que estas comisiones me vienen de Pinterest de estas palabras clave. ¿Vale? Entonces ya lo copio. Y ya lo puedo promocionar. Le doy a copiar. Y ya lo puedo promocionar. Pero primero tengo que crear mi pin. Este es un pin bonito. Podría ser. Y es muy sencillo hacerlos. Me voy a ir a Canva para que veamos cómo lo haces. Canva. Y dentro de Canva voy a decirle crear un diseño en Pinterest. 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 Y aquí ves que hay diseño en blanco y un montón de plantillas. Un montón de plantillas. Si yo quiero una, simplemente la tengo que coger y darle un clic. Me voy a ir a Pinterest y voy a ver más o menos la que quiero. Esta es bonita. Tiene una imagen de fondo. Tiene una serie de textos. Y aquí. Si no la veo. Pues la puedo crear yo desde cero. Vamos a poner un diseño en blanco. Vamos a poner una imagen. Vamos a poner una imagen en fotos. Voy a buscar fotos. Y una foto que sea, por ejemplo. Y si. Un ordenador. Un working. Y si. Esto también funciona en español. Pero yo lo tengo todo en inglés. Mira. Aquí hay. Esta está muy bien. Esta está más que bien. Fíjate que las que tienen un simbolito de E. Son de pago. Y las que no lo tienen. Son gratuitas. Entonces nosotros vamos a buscar gratuitas. Y si no hay aquí. Pues ya nos buscaremos el otro lado de las gratuitas. Esta es un premium. Esta es de pago. Puedes comprar por tanto. Si vemos que está muy complicado. Nos vamos a Pixabay. Pixabay. Y en Pixabay ponemos los mismos. Work on to see. Ay. Se me fue una sevilla. Sé que no hay ninguna. Work on to see. Ay. Estas son de Sugar Stock. Estas. Así que esas no las pilles. Pero estas sí. Y aquí hay unas súper bonitas. Mira. Qué bonitas son. Esta es una chica trabajando desde casa. Así que esta podría ser. Le doy click. Y esta la puedo descargar gratis. Es free dollar. Esta resolución está bien. La de 1920. No soy un robot. La descargo. Y una vez que la descargo. Y se está descargando aquí abajo. Me voy a Pinterest. Y simplemente la arrastro. Click. Y la arrastro. Y ya está. Y una vez que la tengo arriba. Le doy un click. Y ya la tengo aquí. Te voy a dar un pequeño truco. Esta la voy a quitar. Y lo que voy a hacer. Es irme a los elementos. Y voy a coger esta cuadrícula. Y la voy a poner aquí. Ya está. Y así cuando yo suba mi foto. Esta. Ya está. ¿Ves? No tengo que preocuparme por estrechar. Tal cual. La puedo recortar. Pero yo la veo así. La veo perfecta. La voy a poner así. Es el recorte. Y ya la tengo. ¿Qué sigue? Me voy a mi pin. Y veo que aquí hay un cuadrado blanco. Y tiene un texto. Esto ya lo cierro. Cuadrado de texto y un texto. Entonces me voy a los elementos. Cojo este elemento. Lo subo un poquito por aquí. Lo bajo un poquito por acá. Lo pongo en color blanco. Le doy una transparencia. Así. Y empiezo a poner textos. Texto. ¿Qué texto voy a poner? El de mi oferta. Me voy a Max Pounty. Esta es la Dating. Voy a dar clic aquí. Y aquí me dice probablemente llevando a todas las más emprendedoras porque ser una work at home mom es para ti y una serie de cosas. Ahora no lo ves porque yo estoy en España y no puedo ver la oferta completa pero es de ganar dinero y están promocionando después de esta página ganar hasta 500 dólares en un mes. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí poner este pequeño texto. Yo voy muy rápido pero tú tienes que ver muy bien los textos de la oferta. Vamos a poner un título que sea por ejemplo 500 dólares. Al mes per month. Si no sabes cómo traducirlo o cómo escribirlo te vas al traductor de Google. Por aquí yo tenía un traductor y si no Google Translate. Google Translate el primero con el Translate y aquí le pones 500 dólares al mes. ¿Ves? Five a month lo copias. Le vienes aquí. Borramos. Control V. 500 al mes. Vamos a poner aquí de momento. 500 al mes. Ponemos un subtítulo. Yo ya tengo preparado el texto. Así que lo voy a pegar. Como estamos hablando de las mamás que trabajan en casa. 500 al mes. No vamos a poner los diarios porque la oferta es diaria. Vamos a poner diarios. Ya me perdonarás. Pero estoy en rigurosa dirección. Diarios. A day. Five a day. Aquí. Hay mayúscula. Como un mami trabajando en casa. Vamos a ponerla. Grandototas. A 80 a lo mejor. Y vamos a escoger una fuente bonita. Una fuente que sea muy de chicas. Recuerda que en este público son chicas. Y a nosotros nos usan las letras más redonditas. Estas bonitas. Esto es muy de chico. A ver si hubiera una bonita. Estarón. Tampoco. Siempre tienes que pensar en tu público objetivo cuando vas a escoger un tipo de fuente o lo que sea. Esto podría ser. Sí. Esto está bien. Esto también. Así. Los hacemos más grandes. Uno. 120. Ahí. Y empezar al día. Como mamá trabajando en casa. Vamos a ponerle colores bonitos. Fíjate que en los pines. Usamos rosas. Y fondos. Así que vamos a ponerlo. Rosita. Aquí. Cogemos el color. Este. Así que sería Hot Mom. Y esto. Le voy a poner un color grisecito. Este gris. Pero le voy a poner un diseño como este. Ahí atrás. La voy a duplicar. Y la voy a poner en rosa. Lo voy a bajar. Un poquito. Así. Será un poquito más grande. Un poquito más. Y este lo voy a enviar para atrás. Aquí tienes posición. Atrás. Ahí está. Así estoy a fondo. Me sirve muy poquito. Así que lo voy a cambiar. A este otro. Y ya está. Bueno pues prácticamente ya lo tenemos. Sigue sin gustarme mucho esa fuente. Ese color. Así que lo voy a dejar en negro. Ahí. No se ve muy guapo. Más grande. No me gusta tan pequeña. Así mejor. Ahora si estoy a fondo. Ahí. Y el cuadrado de atrás. Ahora voy a echar esta para la... Simplemente mientras. Luego más alto. Así. Me gusta más. Ahí estamos. 500 al día. Como mamita bajando en casa. Fácil. Más arriba. Ya lo tenemos. Es así de sencillo. No tienes que complicarte la vida. O conforme vas aprendiendo. Vas haciendo cosas más bonitas. Plantillas más bonitas. Dibujas letras más bonitas. En fin. Pero de momento nos va a servir. Y esto lo voy a descargar. Le voy a dar clic en descargar. Desde aquí. PNG. JPG. Yo suelo bajar el JPG. Porque es más fácil. Más pesa menos. Y sobre todo le puedo poner yo cosas. Invita a tus amigos. Obtenbla bla bla. La publicidad. Una vez que lo tenga. Ves que dice 500 al mes. Ya lo cierro. Cierro esto. Y me vuelvo a Pinterest. Y aquí. Yo. Le doy a más. Y cuando le doy a más. Crear Pinterest. Y en crear pin. Yo voy a subir mi pin. Es así. Tal como. 500 al día. Como bla bla bla. Título. Y aquí. Vamos a poner las palabras clave. Que hemos elegido antes. Make money. As. Stay at home. Mom. Por ejemplo. Así. Sin más. Las palabras clave. Make money. O money. Stay at home. Mom. Esas son mis palabras. Las palabras clave. Mom. Ya está. Ese es mi título. Y luego aquí también voy a volver a poner la palabra clave. Ya lo tengo escrito. Aquí está. Para no perder tiempo. Ahí está. Fíjate. Aprende cómo hacer dinero. How to make money from home. Make money. As stay at home. The system shows how to make money. Otra vez. As stay at home mom. ¿Ves? As stay at home mom. Perfecto. Newbies. Jugar looking for a legitimate way to make money online. Estoy usando bastantes palabras clave. Y aquí. Aquí es donde voy a poner. Mi enlace. De Max Bounty. Que ya hemos copiado aquí. Copiamos. Y vas a ver lo que va a pasar. Le voy a pegar. Y si yo le doy. Ahí. Enter. Para publicar. Me va a decir. Primero. Tengo que seleccionar el tablero. Aquí tengo un montón de tableros. Pero no tengo. Uno que sea make money. Les tengo un montón. Pero no hay ninguno de make money. Así. Es el marketing digital. Marketing de afiliados. Micros. Mom. With yourself. Motivores. No tengo ninguno. Así que puedo crear un tablero. Un tablero nuevo. Que son todos. Le voy a crear tablero. Y que se llame. Make. Money. As. Bueno. Make money. As. Bueno. Vamos a poner. Stay. At. Home. Es muy largo. Pero bueno. Y lo creo. Y ahí. Ya lo puedo publicar. Si le doy a publicar. Me va a decir. Esto. Lo sentimos. Hemos bloqueado este enlace. Porque puede conducir spam. Efectivamente. Yo no puedo poner. Directamente. El enlace. De Max. Pounty. Que puedo hacer. Hacer una landing. Una landing. Super facilita. Como la voy a hacer. Para que no me cueste dinero. Me voy a Wix. Por ejemplo. O a cualquier. Otro. El constructor. Que tú. Veas. Que es gratuito. Yo ya estoy dentro. Ahí lo tengo. Y lo que voy a hacer. Es crear. Un sitio nuevo. Este sitio nuevo. Hay un montón. Vamos a elegir. Empresa siempre. Y directamente. Elijo la plantilla. Y elijo una. Que sea en blanco. Porque quiero una. Rápidamente. En blanco. A ver si hay una. En blanco. Negocios. Nada. Black. A ver si hay una. En blanco. No. Este es negro. Perdón. En blanco. Esta. Esta. Desde cero. Editamos. ¿Por qué? Porque yo quiero tres palabras. Eso es todo lo que quiero. Las aconstruyendo. ¿Qué palabras quiero? Ahora lo veremos. Venga. 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 Me gustan estos constructores. Porque son rápidos. Pero no me gustan. Porque. Tienen publicidad. Bueno. Voy a poner. En agregar. Voy a poner. Un texto. Un texto grande. Encabezado. Uno. Y le voy a poner. Lo que ya he puesto. En el pin. Y en el pin. Yo lo que he puesto. Es. 500 al día. A ver. Date. Date. Me parece que se hacía. Adey. Adey. Vamos a poner el símbolo de dólares. 500 al día. ¿Qué más decíamos? As stay at home mom. As stay at home mom. Home mom. Ya está. Lo que voy a hacer. Es hacerlo más grande. Porque lo quiero de un solo. Ni una sola línea. La voy a centrar. Ahí está. Yo creo que así de grande está bien. Y luego. Pero para hacerlo más atractivo. Le voy a poner. How to. How. To. Make. 500 al día. As stay at home mom. Lo voy a centrar. Aquí. Voy a poner. 500 al día. En otro tono. Vamos a poner un tono. Este no me gusta. Pues este. A ver si ya está mejor. Ya está. No tengo. Más encabezado. Es todo. Y un botón. No quiero nada más. Quiero algo súper sencillo. Agregar. Un botón. Botones. Y vamos a poner. Este botón. Pero. Y vamos a poner aquí. Cambiar texto. Y vamos a ponerle. Descubre cómo. Lo voy a poner. Otra vez. En mi traductor de Google. Translate. O en Translate. Descubre cómo. Descubre. Cómo. O podemos poner otra cosa. Un clic aquí. Para descubrir. Cómo. Mejor. Se va a quitar esto. Y vamos a poner aquí. Aquí. Para descubrir cómo. Un poco es Spanish. Aquí. Clicito. Descubre. Hope. Clic. Me voy a mi Wix. Lo pongo aquí. Ya está. Y fíjate que dice agregar el enlace al botón. Le doy clic a agregar el enlace al botón. Una dirección web. Y aquí ya cojo la URL. De Max Pounty. Que tenemos por aquí. A ver. Aquí. Copiamos de nuevo por las dudas. Y aquí lo pego. Ya está. Voy a quitarle ese espacio sobrante. Que me lo abra en la misma ventana. Hecho. Y lo quiero grandote. Centrado. Muy grande. Casi tan grande como el tamaño de la página. No lo quiero en este tono. Me voy a modificar. A ver si pudiera por qué. Wix está bien pero. No lo domino del todo. Yo uso otro constructor. Este es el diseño. Personalizar. El color. Lo voy a querer. Este tono no. Lo voy a poner en amarillos. Vamos a cambiar. Me voy a usar el color que yo quiero. Que es un amarillo. Vamos a ver aquí. Amarillo. Pero amarillo, amarillo. Está cogiéndome esto. Cancelamos. Tengo el color ya en amarillo. Me pongo en amarillo. La fuente la quiero más grande. Diseño. A ver si me pongo en texto. Botón. Lo usamos. Texto. En ese color está bien pero lo quiero más grande. No tan grande. Ahí. Vale. Y vamos a modificarlo. Vamos a poner el discover. Voy a click here. Las primeras en mayúsculas. Discover. Home. Ahora. Ya está. Esto es todo. Ya está. Lo voy a publicar. Porque solo quiero esto. En lugar de mi sitio. Le voy a poner. Try at home. Sin más. Guardamos. Ya está. Eso es todo. Copio el enlace. Guardado. Y vamos a publicar. Publicado. Vemos el sitio. O copiamos en el sitio. Copio el enlace. Del sitio. Ya está. Lo único malo es que pone. Comienza con Wix. Eso a mí no me gusta para nada. Pero bueno. Es porque no sale súper gratis. Es así de fácil. Me vuelvo a Pinterest. Aquí quito este enlace. Fuera. Lo quitamos. Ponemos en nuevo. Publicamos inmediatamente. Y ya está. Eso es todo. Así de fácil. Vamos a publicar. Y ya lo tenemos. Dice que lo promocione. Pero esto ya me cuesta más caro. Ya lo tengo. Ver tu pin. Ya está. Fíjate aquí que dice. 20 un minuto Wixsite. Cuando yo le dé aquí. Clic. Me va a mandar a Wix. Y eso es todo. Aquí la gente ya le dará clic. Y me llevará a la oferta de Max Mountain. Insisto. Estoy en España. Así que no me va a poner esta. Me va a poner otra. Cualquier otra. Esta de un jugador. Porque no estoy en el país de destino. Yo lo contrario. Me llevaría a esta página. Fíjate que me pone aquí. El enlace en cuanto me posiciono. Y de esta manera. Puedo. Yo empezar a trabajar. Y a enviar tráfico. Para este tipo de ofertas. Insisto. Con únicamente. Cuatro. Personas. Que se suscriban. Yo ya tengo los 10 euros. No es complicado. Con toda la cantidad de tráfico que tenemos. En Pinterest. Es realmente sencillo. Y voy a comentarte. Un tip. De mi estrategia de pines. Es como vamos a hacer. Que nuestro pin. Que acabamos de poner. Nosotros aquí. Cerran que. En los buscadores. De Pinterest. Me voy a ir. A mi perfil. ¿Ves? Aquí está mi nuevo pin. Por ahí están mis tableros. Aquí. Make money. Así está. Y a phone mom. Ahí está. Este es el único que hay. Le doy clic. A este tablero. Me pone este. Y ya todo demás. Ya sabes el proceso. Vale. ¿Cómo hacemos que se ranquee? Vas a pinear 50% pines tuyos. Y 50% de otros. Contenido. No solo enlaces de afiliado. Es decir. Aquí. Yo ahora. Me iría a. Make money from home. Por ejemplo. Y buscaría. Por ejemplo. Cuatro cosas. No. Encuestas fumigadas. How to. Vamos a suponer. Que. A mi me guste. Esta. 12. Inusuales. Para. Leer. Que te paguen por leer libros. Lo que voy a hacer es. Guardarlo. En. Mi tablero. Que acabo de hacer. Este. Guardar. Ya está. Eso es todo. Y con ese simple hecho. Me voy a volver al espacio. Y a mis tableros. Hay que hacer esto. Si me empieza. Siendo al perfil. Aquí. Tableros. Este. Ya tiene dos pines. Este. Y el otro. Que acabo de pinear. Vale. Dos pines. Ya está. Eso es todo. Quiere decir. Que. Yo voy a pinear. 50% de pines míos. Y 50% de otros. Con contenido. No solo enlaces de afiliado. Puede ser mi blog. Puede ser cualquier artículo bueno. Y ya está. Y tienes que pinear. De 5 a 10 veces diarias. 5 pines tuyos. Y 5 de otros. Es decir. Te vas a ir. A Canva. Y vas a hacer 5 pines diferentes. Con este enlace. De. Max Pounty. Y los vas a subir. A diferentes horas del día. No te preocupes. Porque si le das a programar. Aquí. En. En Pinterest. Si tú le das a programar. Ellos solitos. Te ponen. Las horas. Tú no tienes que hacer nada más. Los programas. Y ellos saben cuándo pinearlos. Sin ningún problema. 5 veces. A 10 diarias. 5 pines tuyos. Y 5 de otros. Al menos. Durante 30 días. Y de esta manera. Vas a poder. Ver resultados. Con. La estrategia. De. Max Pounty. O cualquier red de CPA. O afiliados. Y. Pinterest. Para generar. 10 dólares diarios. Online. Una y otra vez. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Este es un video. Enormemente largo. Espero que te sea útil. Espero que no te líes. Con todos los pasos. Que es realmente sencillo. Pero como lo he hecho todo en directo. Parece que es demasiado. No es demasiado. Lo dejo hasta aquí. Espero que. Te sea útil. Suscríbete a mi canal. Para seguir viendo más videos. Como este. Y. Dale click a la campanita. Para que no te pierdas nada. Se despide de ti. Betty Romerito. Y nos vemos. En el siguiente video. Hasta el siguiente marketer. ¡Suscríbete al canal!